¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el de la compañía Innovative y el día de hoy les voy a presentar un cable que es el cable 5306FE y este es el cable y vamos a ver sus características. Como pueden ver ustedes aquí es el cable 5306FE y esta presentación es de 1000 pies o 305 metros. Vamos a ver las características físicamente, este cable como lo pueden ver aquí es un cable de 8 conductores calibre 18, es un cable que viene blindado y tiene su drena tierra. Ahora este, acá en la hoja técnica podrán ver que se trata de un cable que se utiliza para lo que es seguridad y alarmas, pero las aplicaciones en las cuales se utiliza, se utiliza para sistemas de seguridad, se utiliza para sistemas de intercomunicación, se utiliza para sistemas de audio y sonido, también se utiliza para sistemas de control y también se utiliza para sistemas contra incendio, pero aquí hay que hacer una observación, las de sistemas contra incendio debe ser la chaqueta roja. Ok, y lo tenemos este cable, lo tenemos nosotros en tanto multiconductor como también los conductores sólidos. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar los datos de la compañía para que se pongan en contacto con mis compañeras de servicio al cliente y si necesitan hojas técnicas o alguna información ellas se los puedan enviar. También si esta información les fue de utilidad, por favor regálenme un like aquí abajo de este video, por favor denle un clic en el botón de me gusta y por favor para que sigan actualizados y recibiendo la información de la industria, por favor suscríbanse en este canal, en este botón. Bueno, por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego, les deseo lo mejor, hasta luego.